El periodo de vida de nuestro planeta se reduce drásticamente. En poco tiempo, la Tierra podría ser inhabitable. Cambiar nuestro destino es necesario. Por eso, separa los residuos que puedes aprovechar en casa y los puntos limpios. La Municipalidad Provincial de Cangallo, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, viene implementando puntos limpios en diversas zonas de la ciudad. Invitamos a todos los visitantes y bañistas a hacer un uso adecuado de estos contenedores y así evitaremos la contaminación del río Pampas. Este contenedor es exclusivo para el depósito de envases descartables o botellas PET. Por eso, se invoca a todos los bañistas a que hagan la disposición adecuada y no combinen otro tipo de residuos. Conservar el agua es responsabilidad de todos y todas. Al contaminar el agua, contaminamos el planeta. Los vegetales, los animales, el mar y los peces. ¡Cuidemos el agua! ¡Cuidemos el futuro! ¡Cuidemos el futuro! ¡Cuidemos el futuro! ¡Gracias!